Nadie pone en duda que Juan Gabriel fue uno de los mejores cantantes y compositores de México, sin embargo, su muerte sí causó incertidumbre luego de que su ex amigo y ex representante, Joaquín Muñoz, revelara que volvería a aparecer. Después de que se dijera que Juan Gabriel está vivo, el cantante se volvió tendencia y salió a la luz que nadie ha cobrado sus regalías en la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI. En una entrevista para TV Notas, Arlette Pacheco, actriz y tesorera de la ANDI, habló respecto a la afirmación del presidente de Asociación, Mario Casillas, sobre que nadie ha reclamado las regalías del intérprete. Nosotros somos muy cuidadosos, lo primero es que no divulgamos, no decimos ni cuánto tiene ni a quién dejó de herederos ni nada por el estilo, eso nunca lo hacemos, no tenemos que hablar de las cosas privadas. Desde luego, yo recuerdo que cuando fue el homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes que hicimos guardia donde estaban las cenizas, el señor Mario Casillas se acercó con su hijo Iván Aguilera, le dio su tarjeta de la ANDI, y le dijo que cuando pasara el duelo, lo esperábamos para que se reportara con nosotros, como siempre lo hacemos con los socios que fallecen. Luego de que se diera a conocer esta información, usuarios de redes sociales creen que esta podría ser otra prueba de que Juan Gabriel está vivo, sin embargo, Arlette Pacheco piensa lo siguiente sobre la «resurrección» de Juan Gabriel, lo bueno de dar una fecha, que dio el 15 de diciembre, es que todos esperaremos con un gran deseo, que ojalá, que de verdad estuviera vivo, pero por desgracia, difícil es, muy difícil. ¿Tú qué crees sobre este tema? Fuente, TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!